El sector religioso ya cuenta con protocolo de bioseguridad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dentro de las medidas por adoptar, se encuentra que todos los asistentes deben estar sentados, con distanciamiento físico de 2 metros, sillas ubicadas en zig-zag, así como la toma de temperatura a los peligreses al ingreso, entre otras estrategias. Para este propósito, se llevará a cabo un plan piloto durante 15 días, con un aforo máximo de 50 personas en municipios no COVID o de baja afectación. Los responsables del lugar de culto deben informar previamente sobre los horarios y formas de participar en los servicios religiosos y actos litúrgicos. Adicionalmente, las personas al ingreso se deben desinfectar las manos con alcohol glicerinado, como también las suelas de los zapatos de los peligreses. Todos los asistentes deben usar tapabocas con correcta postura y el personal de apoyo además debe usar protección ocular. El protocolo recomienda efectuar una inscripción previa para las asistencias a la congregación, ya sea por teléfono o correo electrónico, para evitar aglomeraciones. Un aspecto importante es no saludar de manos, besos ni abrazos. Y si presenta comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, VIH, obesidad, desnutrición o es mayor de 60 años, debe abstenerse de ir. Finalmente, el protocolo establece el no permitir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a estos recintos.